¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo y bien tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso nos encontramos ante un vídeo noticia Y gente, sí, lo que estáis viendo ahora mismo es el perfil mío de Xbox Live, directo, Gamertag, toda la información que necesitáis saber sobre mí para agregarme en dicha plataforma de Xbox En este momento es la aplicación de Xbox, como digo, pero de la versión Windows 10, bien, es exactamente lo mismo que Xbox One Gente, vosotros ponéis ese Gamertag que pone ahí Talent Crazy y le dais a buscar y me vais a agregar, da igual que vosotros seáis de Xbox como consola o que yo esté aquí en la plataforma de Windows 10 Como digo, de cara a que ya sé que mucha gente tiene el Game Pass y se va a pillar el tema del juego de los piratas y las movidas esas como Super Lucky's Tale por ejemplo Pero bueno, el caso, son noticias que vamos a tocar ahora, pero tengo una súper importante y voy a divagar un poco mentalmente sobre qué creo yo que va a suceder Y por dónde van los tiros en cuanto a eso, de acuerdo, me pico un ojo, un segundo, vale, perfecto, lo dicho Peña Primero que nada, un repaso a las noticias principales que han sucedido en el día de hoy, de acuerdo, antes de entrar a lo que digo, pero bueno Un cebo, de acuerdo, va el tema sobre el CEO de Microsoft que ha dicho una cosa muy interesante Que yo llevo diciendo mucho tiempo en el ámbito personal, pero que yo no he visto a nadie que se moje porque la verdad que es que hay que tener un poquito de cara para decirlo Pero es la realidad, o sea, es la realidad y es lo que es, gente, pero eso lo hablaremos ahora Así por encima, lo que ha sucedido hoy, gente, pues básicamente el juego Chrono Trigger, no sé si vosotros lo conoceréis, pero bueno Ha llegado a la plataforma de PC, es un juego que viene de un port de móvil, realizado por Square Enix y poquito más, gente Un juego de culto, como se suele decir, había muchísima gente que le tenía muchísimas ganas Y de hecho ya han surgido comentarios del tipo, cuándo para Nintendo Switch, cuándo para Play 4 o cuándo para Xbox, en general Lo dicho, The Witcher 2, Forza Horizon y Fable Aniversario estrenan mejoras en Xbox One X ¿Qué significa eso? Pues que juegazos antiguos como esos, los vas a poder ver a 4K a 60 FPS sin ningún tipo de problema Porque como digo, son juegos antiguos y que han sido rescatados de forma gratuita para todo aquel que tenga una... Perdón, me iba a decir Nintendo One X, ¿sabes? Xbox One X, gente Así por encima, algo más graciosito, pues por ejemplo, un mod de Goku en el GTA V Si eres de PC, básicamente ya lo tienes a tu alcance Bien porque te lo descargues pirata el mod o bien porque esté en la Steam de... de Steam Eh... en la... en la Warzone de Steam, no sé si ya estará por ahí Pero bueno, gente, será el tema de... de verlo, básicamente Por encima, poquito más, la verdad, hoy ha sido un día bastante tranquilo en cuanto a noticias Y yo creo que ya podemos ir empezando al tema del CEO de Xbox y que ha sido lo que ha pasado Y qué opino yo al respecto, ¿de acuerdo? La noticia principal, para que todo el mundo se entere con mucha claridad Básicamente, están pensando por parte de Microsoft en realizar más servicios conjuntos Entre su plataforma consolera, Xbox, como su plataforma de PC Gaming ¿De acuerdo? En la Store de Xbox, básicamente lo que estés viendo en el fondo Eh... bien, hasta ahí, ok, de acuerdo Bien, es una plataforma que todo parte de Papá Microsoft Y básicamente es el dueño, tanto de la Store de Xbox en consola como Windows Bien, hasta ahí, ok, de acuerdo Con el paso del tiempo, una teoría que yo siempre he comentado ha sido El futuro del gaming, el futuro de los videojuegos y tal Eh... todo apunta a que se va a organizar todo a base de servicios Y una plataforma común para todos, ¿de acuerdo? Yo creo que el tema este de la rivalidad entre Sony, Xbox, Nintendo Dreamcast, o sea, cualquier movida de esta que quiera surgir de aquí en adelante Incluso la nueva consola esta en teoría de juego en streaming por parte de Google Eh... yo creo que todo eso va a pasar a segundo plano, físicamente, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a una era digital en la cual no haya ninguna cosa que tú tengas en tu casa Que te defina y sí que tú vas a decidir mes tras mes con quién te vas, básicamente Y vas a cambiar cada vez que te dé la gana, según lo que te ofrezca cada uno ¿Por qué? Pues porque todo, repito, van a ser servicios Bien, eh... hasta ahí, ok, de acuerdo Hay gente que me lo podrá comprar o gente que no me lo podrá comprar, mi teoría Pero la mía es esa, ¿vale? Ya sabéis que esto es un vídeo muy subjetivo El caso, siguiente paso, una vez que ya estamos en un mundo digital Donde todo va en torno a servicios Bien, a día de hoy, ¿quién es el que lo está petando realmente en cuanto a servicios? A día de hoy, ojo, no a futuro No quiero que me digáis qué empresa ha comprado tal con vistas a dos, tres años realizar X No, a día de hoy, el mejor en servicios Yo lo tengo bastante claro Microsoft y todo lo que tenga que ver con ello ¿Por qué? Pues porque el gol no se cae Funciona bien El tema del equipo Game Pass está siendo un arrase, pero brutal Del palo que este mes va a salir Sea of Thieves, un juego de 60 pavos Y que lo vas a tener desde el día uno por una mensualidad que va a valer 10 Que vale, que lo estás alquilando Pero es que no solamente estás alquilando Sea of Thieves Estás alquilando Super Lucky's Tale Que por cierto, lo han introducido en este parche día uno de marzo Hoy es 27 de febrero de 2018 Pero como digo, pasado mañana o por ahí, el día uno ya de marzo Lo tenemos también en Super Lucky's Tale Y lo dicho, en cuanto a servicios Xbox, Microsoft Vamos a llamarlo Microsoft, ¿vale? Eh, no tiene rival Es así Suena muy crudo, pero no tiene rival De acuerdo, vale Pues una cosa más cruda Ha dicho el CEO por parte de Microsoft ¿De acuerdo? Porque hasta ahí era mi opinión personal De decir, ni Sony, ni nadie tiene un ecosistema Tan vivo y tan amplio como lo tiene Microsoft Porque es obvio Tiene Windows y tiene Xbox Xbox podrá vender muchísimo menos que Play Pero se la pela Porque tiene una plataforma Tiene un sistema operativo propio, personal Que no tiene que pagar a nadie para alquilarlo Y es que es un ecosistema suyo Y es rey de mercado Es Windows, ¿vale? O sea, olvidaros ya de Xbox en sí Es Windows, ¿de acuerdo? Hay gente que tiene Mac Y que es feliz con su manzanita mordida Pero, seamos claros Lo más barato Y el averaje Calidad-precio Lo tiene Windows Es así Y cualquier portátil que tú te compres Si no te quieres gastar 3.000 euros Te lo dan con Windows Vale, pues partiendo de ahí Eso es lo que yo opinaba, ¿no? Pues ha salido el CEO de Microsoft Diciendo exactamente lo mismo Y es muy llamativo Porque hay que tener mucha cara Para salir ahí y decir Yo soy Dios Y soy consciente de que soy Dios Y voy a hacer lo que quiera Porque soy Dios Pues básicamente Eso es lo que han dicho gente Palabras textuales, ¿de acuerdo? Entre comillas No mía Ya sí Lo que ha dicho el CEO, ¿de acuerdo? Una de las cosas Que muchas personas No reconocen Es que somos Los poseedores De ambos sistemas Xbox Y el PC Con la hegemonía De Windows Y es cierto Mucha gente no lo piensa De hecho Por eso yo Lo tengo tan claro Porque lo he hablado Muchísimas veces Porque hay gente Que no es consciente de ello Que el futuro va más allá Que ya no va a ser El cacho plástico Que tú tengas aquí en tu casa Como yo tengo el equipo 360 ¿De acuerdo? Va a ser Una plataforma General Y a partir de ahí Tú ya contratas Lo que te salga de los huevos Básicamente Te vas con el Game Pass O te vas con el Plus X 2.0 Del futuro de Sony O te vas con quien sea Pero ¿Dónde vas a jugar tú eso? ¿Dónde? En un PC Básicamente Y ya está O sea No No O sea Es que todo requiere De un sistema operativo En este caso Windows Y los de Microsoft Me acaban de Dejar muy claro Que lo saben Que son conscientes de ello Y que lo van a explotar Así que gente Vamos para allá Vamos para allá Está diciendo este hombre Que quieren fomentar El uso de ambas plataformas Y que Básicamente Puedas jugar Donde te dé la gana Soltar la Xbox Y cogerte un PC ¿De acuerdo? Vale Pues hasta ahí Partimos de estas dos cositas aquí ¿No? Que tenemos aquí Poco en paz a la izquierda ¿De acuerdo? Y Windows 10 Bien Siguiente paso Una flechita Avanzamos en el futuro ¿De acuerdo? Vale Volvemos al presente Es decir Eso era Hasta hoy ¿De acuerdo? Hoy que tenemos Hoy ya es futuro El futuro es hoy ¿De acuerdo? Es así La realidad Ya hay sistemas Y servicios Que son muy bestias Juego streaming Rollo Nvidia Now Y con Ojo Nvidia Now Que parece cualquier tontería De una página guiri Que no la conoce Ni su padre Pero no, no, no O sea Nvidia Now Está ahora mismo en beta Que ya te ofrece jugar En streaming Sin tú tener un ordenador De 2000€ en tu casa Jugar a juegos A 4K 60fps Vía internet Y yo eso lo hago A día de hoy ¿De acuerdo? Juego con mi novia Que vive a 600km Por tema de estudio ¿De acuerdo? Y ella juega A mi PC Conmigo en pantalla Dividida Al Gears O al Rocket League O a lo que me salga De los huevos Como por ejemplo Podría ser el Cuphead En tiempo real Con su mando de play En este caso Porque ella es de play Y yo con el miedo Y yo con el miedo De Xbox aquí en casa En mi PC Simultáneamente Y no hay lag Va perfecto Es así Suena muy bestia Pero es así Y eso ya existe Con lo cual ¿Qué podrá ver en el futuro? ¿No? Porque Xbox Game Pass Es una realidad ¿De acuerdo? En Live Es una realidad La comunidad en sí De Windows Y Xbox ¿No? Porque Aunque tú juegues en Windows 10 Tú eres miembro de Xbox Live Básicamente lo estáis viendo aquí Es la misma aplicación Que Xbox One Soy yo La misma persona Tal en Crazy Da igual Que esté en PC O que esté en Xbox ¿Vale? ¿Qué va a ser el futuro, gente? Pues el futuro Va a ser un poco Más allá De lo que os estoy comentando Juego vía streaming Y una cosa Quieren dejar muy clara ¿De acuerdo? Una cosa ya son Las cosas que yo pueda teorizar ¿De acuerdo? Pero otra es la realidad Que es este hombre Ojo Palabras textuales Vamos a volver a leer el texto ¿Vale? ¿Dónde está aquí el tema de las comillas? Eh... Vale Según el directivo La capacidad de poder construir Equipos Live Como un servicio O conjunto de servicios Transversal A diferentes dispositivos Es una gran oportunidad Repito Esto ya es Confirmando lo que yo os estaba comentando Hace un momento Ellos son conscientes De la base que tienen ¿De acuerdo? Tienen un sistema operativo Que es el tope gama El más vendido Eh... Su ecosistema propio Y su propio mercado De videojuegos ¿De acuerdo? Con lo cual A partir de ahí Estas declaraciones de Nadella En San Francisco Coinciden con el anuncio De nuevo juego Play Anywhere ¿De acuerdo? Como Marvel vs Capcom Infinite Comprando una versión Se accederá a la otra Y para colmo El contenido En DLC Que tú compres En tu versión de PC O Xbox La vas a tener respectivamente En la otra plataforma PC o Xbox Eh... Eso por ahí Vale Eso por ahí Eh... Según el CEO Dicen que este sistema transversal De que Una línea exacta Lo que tengas en un lado Lo tienes en el otro En cualidad total ¿De acuerdo? Eh... Es a lo que nos dirigimos Según él ¿Vale? Os estoy citando exactamente Todo lo que dice Es que es muy bestia Pero es que es así Ya sea con servicios de suscripción Como Game Pass O con herramientas Como Mixer Cuyos streamings Están creciendo rápidamente O con franquicias Y es por Alrededor de los juegos Fair Party De la compañía Comenta que Ojo En todos estos puntos Tenemos Muchas oportunidades Es decir Eh... Microsoft ahora mismo Se está revelando Como una Empresa Que tiene Muchísimas bazas Muchísimas cartas Aquí debajo de la manga Eh... Que básicamente Tiene la jeta De decírtelo a la cara De... Nosotros somos los que partimos El bacalao ¿Vale? Todo lo que tú crees En veces se va a jugar En mi Windows Poco O una gran minoría Se juega en Mac Eh... Eso Da peligro Da que pensar Porque lo mismo Quien te dice a ti Que el día de mañana Windows diga Vale, pues en mi Sistema operativo Solamente va a haber Mi store de Windows Steam Que se vaya a otro lado Steam Que venda en Mac O que venda en Linux Por ejemplo Claro Es que No sé Para mí es un paso muy bestia Que el CEO Reconozca públicamente Que soy Dios Es que repito lo de antes Soy Dios Sé que soy Dios Y voy a hacer lo que me dé la gana Porque soy Dios Es tal cual Es muy bestia Pero es tal cual Gente Eh... Peligro 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 De que suceda ese tipo de historias Si pongan por ejemplo Un servicio Y que nos hagan de pagar A la comunidad de PC Básicamente como están haciendo Con consola Que tú vas a jugar En mi comunidad De Equipos Live Pero vas a pagar Exactamente lo mismo Que en la consola Porque es transversal Nos lo están diciendo O sea Lo de un lado Va a ser igual Que en el otro De acuerdo Pero ¿Se va a pagar Como se paga en consola? ¿O se va A convertir todo En un servicio Online Gratuito Tal como es en PC? Manteniendo aparte Los nuevos Servicios Que vayan saliendo Porque esa es otra cosa Muy interesante Gente La compañía Respecto a la división De videojuegos Si bien el terreno En el consola Sigue siendo el prioritario Para el directivo El objetivo Parece ir adentrándose Más en el juego En PC Ese dato también Es muy importante Pero bueno Ya es lo primero Que os he dicho O sea Todo pinta A que se va a convertir En Windows Como plataforma principal Y tú ya de ahí Contratas ese servicio Con la compañía Que te dé la gana Seguro que te dé cada una Vale Muy bien De hecho Nadie le explica Que su intención Mira Ojo Este es el último punto Más interesante Gente Y vamos acabando De hecho Nadella Nadella es el CEO De Microsoft De acuerdo Explica que su intención De crear servicios Que unan Consola y PC Seguirá En aumento Esto ya es Para rematar O sea A día de hoy Tenemos el Gold Tenemos el Game Pass La comunidad De Windows 10 Que es exactamente Lo mismo Pero oye Estamos en Windows 10 Y vamos a nuestro aire De acuerdo Nosotros compramos juegos Donde nos dé la gana Compramos en Steam Origin Go Lo que nos salga Del pepino Gente Pero bueno Hay una comunidad En Windows 10 De Xbox Live Es una realidad Estamos aquí Lo estáis viendo Está ahí mi perfil De Xbox De toda la vida Pues ahí empecé De acuerdo Para rematar Ya la tortilla Ya esta Del rebugiño De información Que nos ha dado Este hombre En un momento Dice que su intención Es de crear servicios Que unan Consola y PC Y que además Seguirá en aumento Es decir Que no están contentos Con todo lo que tienen Ya Sino que Va a haber más servicios De cara a futuro No sabemos si cercano O más lejano Entre consola y PC O sea Esta ya es la cara pensativa Esta voy a ponerla ya por aquí O sea Es que Es Es un poco locura Gente Es un poco locura O sea No sé No sé Sinceramente Esto ya sí que es Teorizar a pelo No sé Yo creo que lo principal El servicio más cercano Que seguramente nos repercuta Va a ser O un online gratuito Del palo Es todo transversal Ya que los de PC No pagamos Pues en consola Tampoco se va a pagar Pero si tú vas a querer Tener servicios Y juegos gratis Y esas cosas Vas a tener que pagar El Game Pass O sea Dejas de pagar una cosa Pero pagas otra Bien Eso está guay Porque a día de hoy Pagamos por las dos En consola Pagáis No sé gente No sé O sea A partir de ahí Más No sé Un juego en la nube 100% Épico Del palo que por 5 o 7 euros mensuales Vas a poder alquilar Desde tu PC La potencia de una Xbox One X Y hacer como Como Nvidia Now O hacer como el PS Now PS Now Sistema de juego Vía streaming Desde el cual Con tu PC Puedes jugar a juegos De Play Estás limitadísimo A dos o tres países Y encima Nada comunes Esos países Y para colmo Son juegos De Play 3 O de la época Del primer mes De Play 4 No hay ningún Rollo ahí Uncharted 4 Ni movidas de estas No, no, no Para nada Es un juego súper antiguo Con lo cual eso Está en stand-by Por así decirlo No es competitivo Básicamente Por eso nadie lo tiene en cuenta Aunque sí está El caso Será un juego Será un servicio De juego en streaming No lo sé Sinceramente No lo sé Pero Eso sí Nos lo están diciendo Con toda la jeta Ya está tío Muchísimo hype La verdad es que Microsoft Se lo está montando bien Creo que he entendido bien El mensaje Los mensajes Súper importantes Que ha querido Soltar el CEO Creo que también Os lo he más o menos Transmitido Al menos mi idea Es lo que yo entiendo Sobre el tema Y lo he dicho Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el día de mañana Esto es todo Una incógnita Porque En resumen Va a haber más servicios Que una En PC y Consola Por parte de Microsoft Y hasta ahí Ha leído el tío Y ya está Luego también tenemos Por otro lado Phil Spencer Por el Twitter Diciendo que ha probado Cosas nuevas Que está deseando Compartirlo Pero que no puede Pero que él ya lo ha probado Como digo Y que está guapo O sea No lo sé tío No sé Sinceramente No sé No sé que se nos viene Encima por parte de Microsoft Puede ser muy épico O puede ser una cajada Como el lanzamiento De Xbox One A secas La FAT No lo sé tío Sinceramente O sea Ya en plan coloqueal Entre tú y yo Mis ideas Son las que os acabo De comentar La información Está ahí Cada cual que sueñe Obviamente Yo como usuario Quiero que me den Algo barato Bueno Y guapo Por ahora Me lo están dando Con el tema del Game Pass Y eso que soy de PC Ojo En consolas Se saca muchísimo más rendimiento Porque ya no estás limitado A juegos Play Anywhere Sino que son todos los juegos Que haya No sé Gente No lo sé Y lo dicho Nos vemos en el día de mañana Ya sabéis Con un streaming O con algún vídeo Noticias como esto O dándome información Personal Más íntima Sobre algún tema Lo que sea Y ya está Gente Lo he dicho Agregadme Mi Gamertan En el equipo OSS Podemos jugar Allí a los War 4 Movidas de esas Así del Game Pass Y tal Que yo tengo Más o menos ya Y lo he dicho Super Lucky's Tale 1 de Marzo Juegazo Juegazo De plataforma Muy muy chulo Y a mí me lleva Mi infancia Por así decirlo Porque es como Con muchos colorines Y todo así Muy Nintendero Pero no es Nintendo Es Equipo Básicamente Y lo he dicho Hasta mañana Peña Nos vemos ¿Dónde está el botoncito? Por aquí Hasta luego ¿Dónde está el botoncito? No